El día de hoy como estamos viendo aquí en pantalla los fans atacan a Paul Stanley y le dicen traidor y le gritan Después de que ya nos dimos cuenta que los fans están super enojados en contra de Paul Porque le acaban de gritar hace instantes, no hace mucho Le gritaron, cuarto infierno, solo confíen entre ustedes No confíen en los demás Ustedes son geniales y además de eso no crean en los comentarios que solo los hacen tener problemas entre ustedes Paul es un traidor y no confíen en él Cuando iba a decir lo de Paul pero se alcancé a escuchar dicen Paul es un traidor Así después de que mencionaron sobre los problemas dijeron Paul es un traidor y ahí pusieron la música con todo ¿Cómo no dejaron hasta ese momento todo para que Paul cayera como mosca y fuera totalmente nominado el día de hoy? Porque si, si nada más escuchaban que Paul es un traidor Se le acababa la fiestecita, el chistecito y todo lo que me vengan a decir chicos ¿Por qué? Porque el público hizo eliminar a Sofía Y ahora imagínense como están tan enojados con Paul Y eso que Sofía nada más que una vez Paul va como 50 mil veces a decirle a Ferca y a todos los demás Está interesante esa situación o ese aspecto en contra de Paul Y Ferca se estaba limando las uñas como diciendo Ah, de todas formas voy a eliminar a Wendy Porque sí, recordemos que Paul y Ferca quieren eliminar a Wendy No van por ningún pececito flaco, van por Wendy Que si la nominan que nadie la va a salvar Pues y esto que si lo otro va a suceder En pocas palabras están diciendo que Wendy no es nada Uff, pero yo se lo dudo Dudo mucho que pase esto por todas las ocasiones Por todas las oportunidades Y por todos los sucedios que van pasando La verdad Evidentemente, Wendy Guevara no se lo toma tan a pecho Y dice, eh, XD Tenemos que ver muchas situaciones a partir de ahorita Porque si Wendy toma esto como algo que sí es importante O no, pues ahí se verá Pero, que nada más por la música Sí, nada más por la música La jefa le salvó todo A Paul está interesante El timing que tuvo la jefa para decir eso Fue más espectacular Pero aquí se viene otra polémica El carrito pasa dos veces Sí, el carrito pasa dos veces Va a dar otra vez la vuelta Y le va a volver a gritar Ahí está lo emocionante Que qué va a pasar ahí El juego, cómo se va a poner Y cómo está la situación A partir de aquí todos sabemos Que la casa de los famosos Va a empezar a ponerse de color de hormiga Y todo va a empezar a ponerse mejor Pero dime tú, la verdad ¿Qué piensas al respecto De este primer tema que estamos tocando? La verdad, siento muy impactante Siento que el público está por fin Haciendo lo que debe de hacer Sacar las verdades De siendo traidores Diciendo la verdad Y así sucesivamente Hasta llegar a un fin común Que es eliminar a los que no dan contenido Y le duele o no A Poncho y a Sergio En algún punto Si se dan cuenta de la verdad Lo van a tener que eliminar Más a Poncho que a Sergio Porque dice Poncho No, es que él se hace la comida bien buena Y eso no tiene ninguna Expectativa o argumento En el cual se pueda Solidificar Y caer Como si fuera Un gran compañero La neta Todos lo sabemos chicos Y hay que admitirlo Pero ¿Qué opinas al respecto? Yo me gustaría mucho Suscribir A compartir A darle like Para tener más contenido De la casa de los famosos Nos vemos en un próximo video Chao Chao